Te he soñado mil veces diciendo mi nombre Que pecado más grande sería olvidarnos Cada beso sin dueño se muere en el aire Hoy te pido perdón, continuemos el viaje Esta carta que escribo y borro de rato Solo tiene el amor que algún día juramos Empecemos de nuevo, te pido que vuelvas Este amor de los dos Sé que vale la pena Y besarte de nuevo lentamente Y el fuego que nos queme por dentro una vez más Y robarte un suspiro en primavera Que la luna sepa que volverás Y besarte de nuevo lentamente Y que el corazón decida lo demás Este amor sin tu risa, sin tu boca y la mía Ya no tiene poesía Quiero volver a empezar Hoy te pido que vuelvas, no puedo evitarlo El amor que juramos no puede olvidarse Abrazarte de nuevo, rozarte de nuevo Abrazarte de nuevo, rozarte la cara Y robarte un suspiro en primavera Y robarte un suspiro en primavera Que la luna sepa que volverás Y besarte de nuevo lentamente Y que el corazón decida lo demás Este amor sin tu risa, sin tu boca y la mía Ya no tiene poesía Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video